¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es tu programa la red deportiva a través de la red periodismo. Esperamos que estén pasando unas excelentes fiestas decembrinas. Y bueno, como ya sabemos, ha concluido la primera parte de la gran final del fútbol mexicano entre las águilas de la América y los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en ese partido del Estadio Azteca, que deja algunos sinsabores para ambas aficiones, ya que la América desaprovecha la oportunidad del penal que se le regala y que es culpa del árbitro, no es culpa de las águilas. A final de cuentas, es muy común este tipo de fallas en el fútbol mexicano, pero cuando es en contra de la América, válgame Dios, más escándalo del normal. Luego, si ya nos vamos a las incidencias del partido, realmente es un partido en el que la América llegó mucho y provocó muy poco y logró anotar un solo gol, mientras que los tigres con una sola jugada brillante de André Pierre Guignac, el famoso estelar de los tigres, hace un golazo metiéndolo en medio de las piernas de Moy Muñoz, quien no tuvo el poder de reacción, de cerrar las piernas para que ese gol, pues no se fuera al fondo de la cabaña americanista. Pero ya si nos vamos haciendo un análisis como dicen profundo en las incidencias, en América como el tigres, los dos deberían haber terminado con diez jugadores, porque hay un par de jugadas por ahí que ameritaban expulsión, tanto un jugador de América como uno de tigres. Sin embargo, yéndonos a la realidad, para mí es un arbitraje muy normal de lo que sucede en el fútbol mexicano, así como pasó hoy en el estadio azteca, puede pasar el domingo en el estadio de tigres, favoreciendo al conjunto felino, porque no sabemos qué va a suceder. Ojalá y no haya equivocaciones, que exista un buen arbitraje, que se vea un buen partido, porque bueno, ya yéndonos a la famosa lesión de André Pierre Guignac, que algunos escandalizaron más de lo normal, yo se los voy a decir con el conocimiento de causa. El servidor tiene conocimientos en lo que es quinesiología, que es el estudio del movimiento del cuerpo humano, músculos, ligamentos, tendones, así como quiropraxis refugiológica de la Universidad de Chapingo, hoy tengo estudios, tanto como en la Centro de Alquimia de Granada, España. Entonces, a mí no me van a tomar el pelo con la famosa lesión de André Pierre Guignac, porque es muy simple, la lesión se provoca al momento que el jugador cae, el jugador, porque al estar viendo la acción, afloja el cuerpo, para hacer más aparatosa la caída, y probablemente querer engañar al árbitro, para decir, si le marcaron un penal a América, igual me lo marcan a mí, cosa que no sucede, pero si la caída, al aflojar el cuerpo, tiene un rebote o un chicotazo, como se conoce, su cuello, y eso pudo haberle provocado la esguince de la que se está hablando ahora. Si es auténtico que el jugador sufrió una esguince de cuello, créame que no puede jugar, porque es una lesión que necesita de diez, quince, hasta veinte días para recuperarse, estamos hablando que solo faltan dos días para la gran final, entonces no podría jugar. Si juega el domingo, para mí no es más que puro teatro de Perdiñac, y ya lo veremos el domingo, si fue una lesión auténtica, o fue una lesión de mentiritas. No se les olvide que cuando fracturaron a Güemes, los Pumas se dijo que fue una jugada de hombres, entonces esta es una jugada mucho menos aparatosa, es más el teatro, el escándalo, y el show que se hizo, que lo que realmente fue. Para mí, la verdad, yo creo que el domingo va a estar jugando, y si no juega, entonces se la voy a creer. Se la voy a creer que se lesionó, pero es producto de aflojar el cuerpo, o sea, la lesión se la provoca el mismo André Pierre Guiñá. Muchas gracias, muy buenas tardes, y muy buenas noches, que pasen un excelente fin de semana. Esto fue la red deportiva a través de la red periodismo.